Bienvenidos amigos a una mega rampa Vamos allá Mega rampita chicos, me he puesto el centorno porque bueno Porque tiene un tubo de escape que me encanta Es como un culito Vale, es una mega rampa de asfalto En la cual puedes caerte por los lados Y por en medio, hay como huequecillos Y puedes, bueno, puede haber algún tipo de complicación No creo porque los agujeros son muy pequeños Y es imposible caerte por uno de estos realmente Entonces, esa es la parte positiva Que nos llevamos, que es realmente imposible Caerte por uno de esos agujerillos Mira, 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 mira Mira lo que le hago a los agujerillos Agujerillos, que estoy hablando tío A los agujerillos Me salía hermano Ay Dios mío, de verdad Bueno amigos, Enderlix Un chaval llamado Enderlix, vale Un chaval llamado Enderlix Que acaba de donar 50 suscripciones En plan Ha llegado y ha dicho bueno Voy a donar 50 suscripciones a TheDannyRep Pues te agradezco mucho Enderlix 9991 Se llama Enderlix 9999 Bro, te digo una cosa O sea, haz donar 50 Podrías hacer honor a tu nombre Y donar 9999 Va por ti esta mega rampa Enderlix Va por ti, brother Ay, de verdad Qué grande el brother, eh Qué grande el Broccoli Mi día a día, amigos Por un lado me donan 50 suscripciones Pero por otro lado estoy poniendo el culo Para que la vida me dé tras, tras ¿Sabes lo que te digo? En fin, mi día a día, chicos Ya, chicos, he chumbrado Ay, 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 ay Vámonos Vámonos No, 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 no Vámonos No, 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 no Ay, Dios mío Es que agujero que veo Agujero donde meto la cabeza, tío De verdad Es que meto la cabeza, chicos De verdad Que me gusta un agujero negro, eh Que me gusta un agujero negro De verdad, eh Cómo meto la cabeza, hermano Increíble Increíble, bro Nah, ya va primero Mad Max Es que debería de ir yo por la izquierda un poco, eh No, de verdad Ay, me estoy poniendo muy tenso, bro De verdad Además que la nieve me pone de los nervios, bro Es que todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Tiene que salir ya el GTA 6, chicos Si no yo me voy a poner enfermo un día, de hecho Vale, cojo por aquí, por el lateral Tranquilito 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 Mike Nava acaba de regalar una suscripción Mira, Mike Nava Después de que haya regalado 50 No te voy a dar ni las gracias, Mike Nava Gracias, gracias, Mike Nava Es broma, bro Oye, de verdad, tío Ay, de verdad, eh No creo que explote, ¿no? En plan Vale, sí Voy a ir revoleado como un rollito de primavera Pero no creo que explote Oye, de verdad Puedo pillar el punto desde aquí, ¿no? La madre Vale, vale, menos mal Vale Mad Max a 48 segundos Se le pilla, chicos Se le pilla No os preocupéis, chicos No os preocupéis Se le pilla Dani suelta el mando No voy a soltar el mando, Gabriel En plan, ¿por qué me dices que suelta el mando, hermano? No voy a soltar el mando, bro En plan, no voy a soltar el mando Un chaval me dice que suelte el mando, ¿sabes? Por toda la cara, hermano Estoy jugando la play, ¿sabes? Yo que sé Dani suelta el mando, ¿sabes? ¿Pero qué? Hostia, el tostorronazo que me acabo de meter Vale Vale Ojo Ojo a esta bajada que promete Mira, mira Lo pongo así para no caerme Lo pongo así para no caerme Ahí está Y el agujero este También lo salto Oye, no exploto hoy, eh La nieve como que amortiguó un poquito Aparentemente, ¿no? Tirititi No te me mates, Daniel No te me mates, Daniel Oye, me gustaría bastante remontar, eh Me gustaría bastante remontar Vale, vale El salto es espectacular Ay, no me lo puedo creer Que hay un agujero aquí en medio Que no me acordaba Madre mía Qué susto, eh Qué susto, eh, chicos Qué susto me acabo de llevar Vale, ¿puedo pillar el punto desde aquí? Sí, ¿verdad? Vale, no puedo Pero creo que si pongo el personaje Rozando la valla así Sí me deja pillar el punto ¡Ojo! ¡Ojo al protip! Ay, Dios mío Uy, uy Ha habido Ha habido un Un mini susto ahí, eh Ha habido un pequeño sustillo, chicos La verdad Vale, 9.28 El amigo fan de Matucci Fan de Matucci Que será Matucci La verdad Será Matucci El que está jugando Con la cuenta de fan de Matucci La verdad En fin Cosetas, ¿no, chicos? Cosetas Una mega rampa ¿Cuánto tiempo? La verdad es que sí Debo de jugar más mega rampas, chicos Tengo las mega rampas Abandonadas Y las mega rampas Están guays Coña Un rebla, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, voy segundo Vale, voy primero Voy primero, amigo Pues ya está Hemos adelantado a todos Y va a ser que estos Se han matado a todos En esta bajada No entiendo nada, bro Va a celebrarlo Voy a bajar la rampa Doblado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, me duele Me duele, 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 me duele Uy, uy, uy Hostia, hostia Le jodí al primero Le jodí al primero Le jodo, le jodo No le jodo, bro Vale, segunda posición, amigos Tenemos primero aquí A Mad Max Ay, no, pero pilla el pub Ah, aquí se puede cruzar Aquí se puede cruzar A ver, no Esto, si me explotan No me... A ver, no lo quiero tocar En verdad Porque si explotan A lo mejor me muerde Vale, 12.28, amigos Mad Max No veo a Mad Max No veo a Mad Max Dani, te comento la cuestión Vas perdiendo O remontas O remontas Hasta aquí va Emporradísimo, eh Increíble, bro No tiene sentido Los comentarios que pone ahí Bro, es increíble, hermano Es increíble No tiene ningún tipo de sentido Los comentarios que pone la gente En mi chat de Twitch Ay, ay, ay Uy, mira lo que tengo por aquí Mira lo que tengo por aquí Mamacita linda Tú eres mi mamacita Yo soy tu mamacito Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira lo que tengo mamacita Mira, mira Te pillo aquí el recarquito De tu... Te meto aquí el tu... Mamacita Mira que tu... Mamacita Ay, 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 ay Mira, mira, mira Te hago así un poquito Y te hago otra vuelta Y otra vuelta Y la hago... Mira Le meto a este un tostorrono en el culeto Y te pillo el motel Increíble No sé qué estoy diciendo, chicos Estoy hoy como... Estoy como borracho Pero sí que estoy borracho, de verdad O sea, me he comido 6 huevos para cenar En plan... No, 4 huevos Y creo que me... Se me han subido a la mente En plan, el huevo se te puede subir a la mente, chicos A la mente no Pero el huevo se te puede subir, eh Cuidado A mí creo que nunca se me ha subido O desde pequeño se me ha subido una vez Creo que no Pero el huevo se te puede subir, eh En plan, el cojón Es raro, ¿a que sí? Porque el huevo está ahí en una bolsa Ay, fijaos que donde están los dos huevos Que tenemos Es como una bolsa del Mercadona Además que tiene la misma forma, eh O sea Es como una bolsa del Mercadona ¿Vale? Total Están los dos huevos ahí tranquilitos Y hay veces que uno Decide subirse O sea Y se sube Y se te sube Me está dando hasta Angustia pensarlo, hermano Ah, que asco Me está dando como asco Y angustia, hermano Me he parado de hablar de los huevos que se suben Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, por favor No, no, no Vale, vale Me toque un poquito más Mira, mira Oh, espectacular Vale, me como la bolsa Que me viene bien para frenar un poco Ay, ay, ay De verdad No me quiero caer, la verdad En plan, no me apetece Se me escapa Mad Max Y queda poca carrera, eh En plan Me estoy poniendo un poco nervioso, tío Me estoy poniendo un poquito nervioso, tío La verdad Porque quiero ganar la carrera Y no No tiene No tiene buena pinta, eh Buena pinta Lo que se viene Diciendo buena pinta No tiene Voy a ir por el lado Porque no me fío Ni una mierda de este Del medio de esta Mega rampa Porque tiene más hueco Eso, hermano Vale No, no, no Pero ¿por qué voy directo al hueco, bro? Vale, no hay problema Porque creo que así un poquito Vale Lo recompongo Vale Perfecto 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 Nada, pues ahí mal Y así se baja Una mega rampa con estilo, chicos Mi día a día Vale Mad Max a 31 segundos Se le pilla, amigos Se le pilla No os preocupéis Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Concentración, Daniel Deja de hacer el gilipollas Coño El mochacabezas Voy a hacer lo que me salga De los cojones Es mi streaming ¿Qué te parece, bro? ¿Qué te parece, bro? Voy a hacer lo que me sale De los huevos, bro De hecho voy a jugar Lo que queda de rampa Con los pies ¿Qué te parece? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Vale, voy a hacer una cosa Uy, 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 uy Espero que se pueda volar En esta mega rampa Vale Sube, sube, Dani Sube un poco, sube un poco Dani, Dani, Dani Te pillo el turbo y todo Nada, nada, nada ¿Cómo te juego, eh? ¿Cómo te juego? Espectacular Volando Vale Mad Max a 10 segundos Lo pillamos Lo pillamos Es que no sé qué decir, chicos La verdad Me he quedado ya Sin saber qué comentar 25 años Siendo youtuber Pues ya no tengo más nada Que decir, chicos La verdad Voy a jugar callado ¿Vale? Te imagino Hostia, tengo que hacer un tío Directo callado En plan Con el micro quitado Con la webcam Pero el micro quitado Directo callado, hermano En plan Os jodéis ¿Sabes? A ver No me va a ver ni Dios La verdad Os jodéis No No vais a joder Me voy a joder yo Que no me va a ver nadie Porfa No te me mueras Vale, voy primero, eh Vamos Vamos Buenísimo 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 Escorpión este Tengo el presentimiento Que se va a morir, bro Uno sabe cosas, chicos Uno sabe cositas 24 puntos de 28 El día que muera Danny Red Me muero con él Imagínate Imagínate Que os dicen Llega un genio Y os dice Te vas a morir Una semana antes De lo que hay programado En tu destino De tu vida Una semana antes No, un mes Un mes antes Te vas a morir Pero Si decide morirte Un mes antes Danny Red Gana un año De vida más ¿Cuántos meses Le daríais al genio De vuestra vida Para que por cada mes Yo viva un año más? ¿Cuántos, chicos? Comentadme Cero Hermano Hermano Vamos a ver Bro Yo que sé Los que lleváis conmigo 45.000 años Hermano Que habéis crecido conmigo Ni uno, bro En plan Un mes sencillo, hermano Un mes sencillo de vida ¿Qué vais a hacer En vuestro último mes de vida? Bueno, tengáis 90 años Hermano ¿Qué vais a hacer? Hermano Si os vais a levantar por la mañana Y os vais a atragantar Con la tostada Porque ya ni podéis masticar No funcionan ni los dientes Hermano Ese mes Os morí un mes sencillo antes Y me dejáis a mí vivir Un año más Hermano Uno, bro Uno Un mes Si dais, ¿no? Yo creo que un mes Si da alguna gente de aquí, ¿no? Bro, sí, ¿no? Un par de días Dice uno Pero Bro, un mes Uno sí ¿Has visto? Uno sí Dice ahí, pelayo Uno sí, chicos Uno sí Hermano La gente que lleva conmigo Desde hace muchísimo tiempo Un mes me dais Me dais uno cada uno Y me hago Inmortal Hablando de números y matemáticas Podéis darme también Un euro Cada suscriptor que tengo En mi canal de YouTube Y así consigo 12 millones de euros ¿Qué os parece? Cambiando de tema completamente A lo que me conviene Ay, que es la última bajada Chicos, chicos, chicos Última bajada Y tengo a Carleo A 17 segundos Ay, 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 ay Quien baje, gana Solamente tengo que bajar bien esta bajada Y gano la partida Tengo un buen presentimiento No creo que nada salga mal, chicos No, es increíble Es, no, de verdad Es completamente Yo, yo ya No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir La verdad, me callo Cierro la boca y ya está Es que es increíble, hermano Es que es increíble, de verdad La probabil... De verdad, qué proba... Qué probabilidad hay de que pase eso, tío En serio Qué probabilidad hay de que pase eso, chicos De verdad O sea, hermano Qué probabilidad hay de que pase eso En serio, es mínima, eh O sea, bro, bro, bro Es increíble De verdad, aquí voy a perder la rampa Vale, vale, se ha matado Carleón Se ha matado Carleón Se ha matado Carleón Vale, va, se ha matado al otro Se ha matado al otro que iba primero Voy yo primero ahora Voy yo primero ahora Voy yo primero ahora La gano La gano La gano Ya, ya, ya Contradísimo, contradísimo, chicas A ver, al menos, tío El karma me ha ayudado un poquito, la verdad Porque es que lo que me acaba de pasar Ha sido surrealista, eh, pero surrealista Hermano, las cosas como son ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Hasta ya! ¡Sí!